Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les dejaré de fondo un gameplay de Garden Warfare que este juego me han pedido que no deje de subirlo, pero la verdad no los culpo, es un juego bastante bueno y bastante interesante espero les guste esta partida y mientras en este video les voy a hablar de algo bastante interesante que tiene que ver con Nintendo hace poco hizo unas declaraciones bastante importantes, impactaron tanto que se empezó a generar mucha polémica y mucho temor pero bueno, exactamente que fue ese anuncio que hizo Nintendo, primero empezó en que va a incursionar en el mundo de los juegos para dispositivos móviles, tabletas, celulares, etc y pues por ahí gente empezó a paniquearse de que si Nintendo ya iba a dejar las consolas, que si se iba a dedicar a eso, etc esto llegó a un impacto tan grande que incluso las acciones de Nintendo subieron después de haber hecho ese anuncio algo bastante curioso, pero también con esos anuncios pues empezaron a decir que ahora la tirada de Nintendo es hacer pues algo que digamos que se incorpore a muchas cosas, a celulares, tabletas, computadoras, su hardware nuevo, eso es lo que rescatamos de todo esto y es que pues se está confirmando digamos que Nintendo ya está trabajando en una nueva consola que de momento solo le llaman el proyecto NX, pero la verdad a mi me gusta mucho ese nombre ¿qué significa? no tengo la menor idea, pero pues si sonaría bastante bien para comprarme ¿no? mi Nintendo NX, pero bueno, eso nada más es una opinión mía y pues obviamente esto generó muchísima polémica porque pues Nintendo Wii U salió a menos que me equivoque en 2012 y que ahorita ya estén diciendo que van a sacar o que están trabajando en una nueva consola pues obviamente habla de que no fue un éxito rotundo Wii U prácticamente se podría, bueno se podría catalogar como un fracaso y es parte de lo que se está hablando y por parte de los usuarios de Nintendo Wii U pues si es una lástima pero también hay que reconocer que esta es una jugada muy buena por parte de Nintendo es una jugada bastante inteligente porque nos guste o no, Nintendo Wii U no le está compitiendo a Playstation 4 y a Xbox One entonces dejar así las cosas que sigan pasando los años Nintendo de plano no les va a competir pese a que están sacando juegos bastante buenos Nintendo ha evolucionado de una manera muy buena a lo largo de este tiempo que lleva en el mercado empezó medio flojo, eso es algo normal pero sus juegos empezaron a mejorar bastante pero ni aún así pueden competir contra Xbox One y Playstation 4 y todo esto se debe a que pues ahorita mucha gente le está dando una importancia exagerada a las resoluciones, a los gráficos peleas muy tontas, cosas sin razón pero eso es lo que está dominando actualmente por eso es que ahorita viene mucha duda de si la próxima consola de Nintendo será más poderosa que Xbox One y Playstation 4 o simplemente sacarla a la par esto es interesante y les voy a decir por qué ahorita mucha gente empieza a decir es que obvio tiene que ser más poderoso que Playstation 4 y Xbox One si de verdad quiere ganar pero esto no es tan fácil nada más como decir es lo más poderoso y punto yo creo que ahorita muchos se acordarán de que hay gente diciendo por ahí de que las consolas de esta actual generación no son next gen es que las consolas no son next gen esto es una idea muy errónea es nada más bueno no sé ni cómo catalogarlo pero si se equivoca mucho la gente porque se les decía next gen antes porque era la siguiente generación nada más por eso les decía así ya son la actual generación pero muchos les llaman next gen o tienen la idea de que el next gen es que va a haber una tecnología impresionante cuando las consolas son un balance entre poder y precio nada más es eso con esto voy a profundizar más a detalle en otro video pero con Nintendo si estos sacan una consola más poderosa que Playstation 4 y Xbox One pues obviamente esta va a tener un precio mayor por la tecnología que tiene y esto no es algo muy conveniente que digamos recordemos que mucha gente se queja todavía del actual precio de las consolas y eso que ya bajó como cuando estuvieron de salida sigue siendo un precio caro que mucha gente no puede o no quiere gastar entonces sacar una consola más cara y sobre todo para nada más las exclusivas de Nintendo no parece una buena idea de momento y también lo que lastra mucho a Nintendo es que no tiene esto que le llaman las tier parties que pues son las multiplataformas y esto también es un punto importante porque las exclusivas es algo indispensable en una consola es lo que le da la identidad si yo me compro Xbox One es porque quiero juegos como Halo Gears of War si me compro Playstation 4 es porque quiero juegos como God of War Uncharted etcétera etcétera son importantes pero yo creo que si todos vemos nuestra colección de juegos la mayoría son multiplataforma entonces esto es algo importante de lo cual ha carecido Nintendo Wii U y lo que ha sido un lastre entonces si sacan una consola más poderosa que no tenga estas multiplataformas pues realmente sería digamos un poder desperdiciado no mucha gente se arriesgaría a eso muchos quieren exclusivas sí pero también nos gustan las multiplataformas entonces por eso es que sería un poco arriesgado ahora sacar una consola a la par de Xbox One y Playstation 4 en cuanto a poder pues también sería contraproducente porque ya consolas con esa potencia pues ya llevan un tiempo en el mercado ya están cimentadas entonces que llegue una nueva que ofrezca prácticamente lo mismo es complicado entonces si me interesa mucho ver qué es lo que va a hacer Nintendo con esta nueva consola cómo va a corregir los errores que tuvo con Nintendo Wii U porque ahorita muchos podríamos decir es que tiene que hacer esto que tiene que hacer aquello pero no es tan fácil lo que es el jugador es muy voluble cambia muy fácil de opinión muchas veces no sabe ni lo que quiere por eso es que Nintendo digamos que lo tiene algo complicado pero de verdad me intriga mucho qué van a hacer porque obviamente aprendieron de sus errores tienen los ejemplos de la competencia y cuando una empresa ignora sus errores o aprende de ellos mejor dicho como en su momento lo hizo PlayStation que ahora lo están haciendo muy bien con PlayStation 4 Xbox que también se equivocó mucho con Xbox One y ahora lo están haciendo de una manera formidable entonces si ahora Nintendo aprende de sus errores que se ve que sí lo va a hacer me imagino que van a sacar una consola muy buena y muy competitiva me intriga mucho qué van a hacer pero al menos en mi opinión creo que lo más importante sería que volvieran las third party o las multiplataformas pero bueno yo con esto llego al final de este video no sé qué ustedes opinan al respecto pero esto se me hace un tema bastante interesante Nintendo puede recuperar mucho de lo perdido y de verdad se lo merece hacen juegos bastante buenos pero también se han equivocado bastante pero bueno muchas gracias sigan al pendiente de las próximas cosas y nos vemos en otra ocasión adiós